De la presión fiscal ha hablado hoy en Córdoba la cúpula empresarial aseguran que es necesario rebajar impuestos para no perder empleo. La Confederación de Empresarios de Córdoba ha celebrado su asamblea general. Una asamblea a la que han asistido cerca de 300 empresarios de la provincia. Además de aprobar la memoria y presentar el presupuesto y aprovechando la presencia de algunos de los máximos dirigentes de los empresarios a nivel nacional, se han tratado temas como la fiscalidad a la que se ven sometidas las empresas y los autónomos. No nos lo están poniendo nada fácil a las pequeñas, a los autónomos, a la mediana y a la gran empresa y lógicamente hay que ser de una masa especial para asumir la puesta en marcha y el desarrollo de una actividad empresarial. Autónomos y pequeñas empresas están en estos momentos viviendo una situación donde el incremento de gastos es brutal. Los empresarios consideran que no hay margen para subir más impuestos al mundo empresarial. La presión a la que nos hemos sometido y decía antes que con ese incremento de costes no cabe más presión fiscal sobre la empresa. Ahuyentamos la inversión, ahuyentamos a la actividad empresarial y eso irá en deterioro del progreso de la sociedad. En la asamblea se ha realizado un balance de la situación empresarial de la provincia y las perspectivas de futuro que pasan en gran medida por la digitalización.